¡Hola muchachos! ¿Cómo están? PiperRetroGamer por acá. ¿Quién más sino en este canal? Espero que todos se encuentren muy bien. Quería hacer este channel update para terminar de contar primero a todos los que todavía no se hayan dado por enterados que estamos de vuelta, sí señor. Bueno, hace un par de semanas ya que nos reactivamos y hemos estado realizando regularmente directos todos los días lunes a las 8 de la noche y por ahí algún par de bonus que han caído en sábado o miércoles pero nuestro día está siendo el lunes a las 8 de la noche para todos quienes quieran sumarse a esas transmisiones de juegos y por supuesto obsequiarnos con su grata compañía. Contarles un poquito en qué estoy en esta nueva etapa del canal. Tengo la intención de retomar lo que son videos editados pero de momento estoy enfocado en otra cosa que es en mi salud, en lo que es realizar regularmente ejercicio, tratar de dormirme a mis horas y comer bien por lo tanto no estoy en este momento como para ese tipo de esfuerzo extra que requiere mucho más tiempo para el canal pero sí vamos a estar regularmente jugando en directo. ¿Y qué tipo de juego? Bueno, de todo. La verdad es el sentido de volver a YouTube. Como ustedes saben, tengo un canal de Twitch que está enfocado a juegos de pelea y estuve muy enfocado a juegos de pelea completamente estos años porque bueno, así me pasa cuando algo me vuelo en la cabeza yo me obsesiono, ¿no? Y sigo muy dedicado pero siento que de esa manera YouTube encontró un sentido y un espacio para mí que es el poder jugar en vivo a otras cosas que no sean ese tipo de juegos de lucha. Entonces Twitch va a quedar solo para juegos de lucha de manera exclusiva y YouTube va a quedar para todo lo demás para darles una muestra de la variedad que hemos estado jugando en el primer directo de retorno que fue el domingo de Resurrección precisamente jugamos a Mega Man 1 y algo de Super Punch Out en el directo siguiente terminamos el Super Punch Out al 100% en el siguiente directo que fue una jornada maratónica de aproximadamente 6 horas jugamos el Metroid Fusion completo y gracias a una meta de likes que se cumplió empezamos a jugar al Metroid Dread el directo pasado que fue anoche pueden ir a revisarlo, está muy bueno realizamos todo tipo de rompimientos de secuencias hubo bugs y hubo incluso algunas omisiones de jefes involuntarias debido a que es un juego que me he acostumbrado tanto a romperlo que ya no sé cómo jugarlo bien y también entre medio jugamos incluso hicimos una sesión de Resident Evil 2 Remake donde hicimos toda lo que es la primera parte de la estación de policía hasta que abrimos el subterráneo lamentablemente no se cumplieron los likes para seguir jugando ese juego pero bueno, es un poco la idea también de esta etapa yo voy proponiendo cosas para jugar y dependiendo del apoyo que tenga decidimos si las seguimos jugando o si pasamos a otra cosa la idea es no perder el poquito tiempo que no es tan poco en realidad son unos directos a la semana pero ese tiempo no desperdiciarlo en cosas que la gente no quiere ver Disclaimer, no todavía no hay planes para hacer algún revival o algún capítulo de Pipe Juega Polistation hablando de lo que es popularidad no lo siento todavía digamos, entonces puede que en algún momento haga uno o dos capítulos más como para cerrar la serie de manera redonda porque quedó inconclusa pero no es una prioridad en este momento y a ver, ¿qué más les puedo contar? eso creo que es eso es todo por ahora bueno, también en el último directo que es otra metodología que vamos a adoptar propuse varios juegos para jugar a continuación del Metroid Dread en una encuesta pusimos sagas, ¿no? si seguíamos jugando algo de Metroid o si jugábamos mejor algo de Mega Man algo de Castlevania o algo de Contra y en la encuesta por muy estrecho margen ganó Mega Man así que a continuación del live de Metroid Dread cuando lo terminemos que vamos a finalizarlo este miércoles a las 20 horas para que sepan a continuación de eso vamos a jugar algo de Mega Man seguramente durante ese mismo directo del miércoles voy a hacer una encuesta también en el live proponiendo para que la gente vote qué juego de Mega Man quieren que juegue entre cuatro opciones posibles así que eso muchachos todos invitados a seguir el canal ah, muy importante están próximos también a inaugurarse lo que son membresías de canal desde Luca, entre Luca y 5 Lucas mensuales para todos los bolsillos para todos los que quieran ayudar ustedes ven que el setup ha mejorado bastante tenemos ahora dos pantallas subo en micrófono no sé qué mierda me está llamando justo ahora puta madre la puta madre ya sí ocupamos el teléfono como webcam porque es mejor que cualquier webcam que tenga les contaba las membresías del canal desde Luca hasta 5 Lucas para todos los bolsillos digamos para todos quienes quieran apoyar con algunos beneficios que honestamente podemos dar en este momento emojis emojis exclusivos también para la gente que se anote a las membresías del canal entre otras cositas pronto van a estar disponibles vamos a hacer seguramente otro video contándoles más de ese tema cuando ya esté activo y nada pues muchachos estamos de vuelta estamos de vuelta con muchas ganas muchas ganas de compartir de hacer cosas nuevas en Youtube ya saben los que les gusten mucho los juegos de lucha pueden también estar atentos al canal de Twitch y eso todo lo que sean ah eso importante todo lo que sean los recursos para que se puedan conseguir a través de de las membresías del canal son en principio para para como se llama para financiar algunas mejoras necesarias digamos en este momento como ven tenemos un setup con dos pantallas compramos una captura ahora también y lo que es la lo que es la tarjeta de video está quedando medio medio atrás por el tema de justamente de que estamos usando dos pantallas entonces necesito una capturadora mejor para en caso de que juguemos juegos de mayor calibre ¿no? el Resident Evil 2 tuvimos que bajarle bastante al Resident Evil 2 Remake cuando jugamos cuando jugamos la esa partida digamos hubo que bajarle bastante las características para para poderlo jugar en condiciones digamos así que eso muchachos invitados todos a los directos puedan o no puedan ser miembros del canal eso es tema al parte pero está entretenido me gusta que la gente en YouTube participa harto pregunta cosas en el chat así que uno puede establecer conversaciones está está bueno me gusta me ha gustado la dinámica que se ha establecido en los en los directos así que eso chicos un gran abrazo a todos y nos vemos por lo pronto el día miércoles ¿qué es? miércoles 4 no miércoles 3 es mañana es mañana mañana estaba hablando el miércoles como si fuera la otra semana mañana mañana miércoles 3 de mayo de 2023 para ese ese directo finalizando el Metroid Dread un gran abrazo a todos y nos vemos chau chau un gran abrazo 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 Gracias por ver el video.